hola amiguitos hoy vamos a hacer unos pasteles con esta batidora que está muy bonita miren tengo muchas plastilinas de colores ya vieron qué bonitos colores tenemos además miren esta batidora tiene muchas muchos moldes para hacer figuras y así podamos decorar nuestros pastelitos miren tenemos un osito un pollito un changuito monkey una carita feliz un dinosaurio un moño una flor y así con todas esas figuras podemos decorar nuestros pasteles y este es el molde para que vayamos a ir poniendo nuestra plastilina y salga el pastel y aquí tenemos un plato igual que tiene muchos moldes y tiene una cereza una fresa una frambuesa y de así poder decorar nuestro pastel a nuestro gusto miren aquí tenemos las plastilinas ya vieron tenemos rosa café azul verde morado naranja y nos vamos a ayudar con esta pistolita que aquí le ponemos plastilina adentro y sale el chantilly y para que decoremos nuestros pasteles bueno vamos a comenzar vamos a poner el color rosa y aplastamos le vamos a quitar la plastilina sobrante para darle forma a nuestro pastel pastel y miren amiguitas como ha quedado díganme como ha quedado bonito verdad volvemos a poner otra capa de plastilina para seguir decorando nuestro pastel y aplastamos qué bonito se está mirando nuestro pastel qué bonito se está mirando nuestro pastel tiene amarillo y rosa le vamos a poner unos caramelos de color azul sí muchos muchos caramelos qué divertido es hacer estos pasteles con plastilina le vamos a hacer una fresa al pastel miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué fácil es hacer pasteles miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas miren qué bien nos ha salido esta fresa a quién se le antoja amiguitas sí muchos muchos caramelos a quién les gustan los caramelos amiguitas yo creo que a todos vamos a hacer otro pastel ahora uno de chocolate para este pastel necesitamos hacer tres bases de pastel miren aquí ya las tenemos las vamos a ir encimando para hacer un pastel grande un pastel gigante miren qué bien nos va quedando miren cómo lo hemos decorado pero algo le hace falta este pastel qué será le vamos a poner unas velitas miren tres velitas rosa rojo y azul pero qué bien nos está quedando este pastel amiguitas le vamos a poner a este pastel una fruta qué les parece una banana miren qué rico plátano tío qué bonito aquí queda bien qué bonito nos está quedando nuestro pastel de chocolate que más algo más le hace falta este pastel pero que le ponemos se me ha ocurrido que una flor muchas muchas flores de colores vamos a hacer una morada y o si miren qué bonita flor ahora uno de color naranja miren qué bien nos salen nuestras flores en este molde una de color amarillo y una rosa ya vieron qué fácil es hacer flores en este molde ustedes también pueden miren qué bonito pastel nos ha quedado con tres velitas una banana y muchas flores de colores a quien me gustó escriban en los comentarios pero algo le falta un moño hagamos un moño rojo qué bien nos ha quedado estos pasteles bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy miren qué bonitos pasteles hemos decorado les ha gustado este vídeo si les ha gustado denle like compartan y comenten nos vemos a la próxima no se les olvide suscribirse es gratis y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!